El gobierno municipal ha puesto en marcha la rehabilitación de caminos a cacosecha en San Pedro Glanix, co-delegación del municipio mexiquense de Tenango del Valle. Son caminos que se utilizan de manera habitual, es por donde la gente pasa, va y viene de los diferentes puntos. Entonces habilitar estos lugares para este tipo de geografía. Obra que también beneficiará a habitantes de San Román y de aquellos que realizan sus actividades en la zona. La prioridad es que todo el pueblo se vea beneficiado, ya que mucha gente sube a la colonia. Tenemos tres escuelas, las cuales se le está dando prioridad al camino por esas escuelas. Por su parte, el alcalde Roberto Bautista detalló que habrá más obras para esta comunidad. Decirle a todas las personas que nos hacen favor de escuchar que Tenango del Valle tiene una firmeza en lo que hacemos. Hacemos acciones todos los días en beneficio de las y los tenanguenses por una nueva realidad en Tenango y lo decimos todos los días diciendo y haciendo. Teburbana Noticias. Teburbana Noticias.